Bienvenidos a este es su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les tenemos la tercera parte de la serie de etimología del color, un grupo de videos dedicados a conocer cuáles son los nombres científicos empleados para describir coloraciones. Si aún no has visto las partes 1 y 2 te invito a verlas. Y ahora sí, no te despegues de tu colorida pantalla, estamos por comenzar. En las entregas previas vimos cómo se decían ciertas coloraciones específicas, considerando que la totalidad del organismo o de una estructura eran de dicho color. Por ejemplo, los pétalos de la flor o el embés de las hojas, pero siempre tomando en cuenta la uniformidad del color. En la segunda parte vimos un apartado especial para decir de dos colores, de color uniforme o de muchos colores. Pero, ¿y si quiero decir que una parte específica es de tal o cual color? Bueno, para eso tenemos los prefijos del color. Un prefijo es un afijo que se añade al inicio de una palabra para hacer una nueva palabra combinada. Estas palabras están tanto en términos científicos como en nombres de grupos biológicos y, como no, en los nombres científicos. Pero antes, una nota. Muchas palabras en griego emplean la letra ypsilon, que técnicamente se pronuncia como una u y se transliteran al latín científico como una y, por lo que la pronunciación cambia bastante. En este video usaremos esa pronunciación con y, a pesar de ser errónea en la correcta pronunciación del griego. Ahora sí, entre los prefijos del color tenemos a... Atro, que significa negro. Esta palabra deriva del latín ater, que significa negromate, en contraposición a níger, que es un negro brillante. Ejemplos. En un nombre científico, Atropa veladona. La belladona es una planta tóxica y mortal. Recibe su nombre porque la belladona tiene frutos maduros de color negro. Atro se suele combinar con purpurius, para indicar un color púrpura obscuro. En sus combinaciones, Atropurpurium, neutro, Atropurpurius, masculino y Atropurpuria, femenino. Ejemplos. Solanum atropurpurium, planta conocida como malevolencia o demonio púrpura. Se trata de una planta del género del tomate. Loncocarpus atropurpurius, una planta de América tropical, llamada así por el color de sus flores. Y Scabiosa atropurpuria, la escobilla morisca, también llamada así por el color de sus flores. Clor y cloro, que significa verde. Estos sufijos derivan del griego cloros, que significa verde pálido. Principalmente se emplea clor antes de vocales y cloro antes de consonantes, aunque este uso puede variar. Ejemplos. En un término científico, clorofila, donde cloro se combina con fila, palabra que deriva del griego phylon, que significa hoja. La clorofila, o mejor dicho, las clorofilas, son un grupo de pigmentos de color verde que se encuentran en muchos organismos fotosintéticos, siendo de gran importancia en este proceso metabólico. En un grupo biológico, clorofilas, clorofilas, donde cloro se combina con fise, palabra que deriva del griego phukos, o phikos, que significa alga marina, y designa a las algas verdes. En un nombre científico, clorobalius leucobiridis, donde cloro se combina con valius, el nombre de un caballo inmortal de la mitología griega, mientras que el epíteto específico significa blanco con verde, como veremos más adelante en este video. Cris y criso, que significa dorado. Estos prefijos derivan del griego krisos, la palabra para dorado. Se emplea cris antes de vocales y criso antes de consonantes. Ejemplos. En un término científico, crisalis, o crisálida, que es el capullo en el que se encierran algunos insectos para atravesar la metamorfosis, y se usa más frecuentemente para los capullos de las mariposas y polillas. Recibe este nombre por el color dorado de algunas de estas crisálidas. En un grupo biológico, crisophise, donde criso se combina con la palabra para alga, fise, y designa a un grupo de algas conocidas como algas doradas. En un nombre científico, crisosión brachiurus, donde criso se combina con el transliterado sion, que significa perro, un sufijo usado para los cánidos y formas similares, y designa al aguaraguazú, un cánido sudamericano con pelaje de color dorado. El epíteto brachiurus significa de cola corta. Cian y ciano, que significa azul marín. Estos prefijos derivan del griego cianeos, que significa azul oscuro. Se emplea cian antes de vocales y ciano antes de consonantes. Ejemplos. En un término científico, cianosis, donde ciano se combina con el sufijo osis, que designa una patología. Este término se usa para indicar el cambio de coloración generalmente en la piel a un color azul, por falta de riego sanguíneo o por falta de oxigenación, cuando te pones como pitufo, pero te estás muriendo. En un grupo biológico, cianobacteria, donde ciano se combina con bactéria. Es un grupo de bacterias fotosintéticas que vistas de forma macroscópica, poseen una coloración azul verdosa, de ahí el nombre incorrecto de alga verde azul. En un nombre científico, cianocorax chrysops, donde ciano se combina con corax, latín para cuervo, ya que esta ave pertenece a la familia de los córvidos, más chrys, que habíamos visto que significa dorado, en conjunción con ops, ojo en griego, debido a sus ojos de color amarillento, por lo que significa cuervo azul marino con ojos dorados. Eritro, que significa rojizo, proviene del griego eritros, rojo. Ejemplos, en un término científico, eritrocito, donde eritro se combina con la palabra griega citos, que significa envase o jarra, pero se emplea más para designar células. Designa a los glóbulos rojos, células del torrente sanguíneo encargadas principalmente del intercambio gaseoso. En un grupo biológico, eritrosúquide, donde eritro se combina con sucus, del griego soucos, cocodrilo, más la terminación idae, para familia, se trata de un grupo de arcosauriformes del Triásico que tienen por género típico a eritrosucus, el cocodrilo rojo, nombre dado por el paleontólogo Robert Broome porque los fósiles de este animal eran rojizos. En un nombre científico, eritropita, eritrogaster, donde eritro se combina de forma doble con la palabra de origen telugu, pita, usado para designar a una abecilla de la India y con la palabra griega, gaster, estómago o vientre. Por lo tanto, significa pita roja de vientre rojo. Flavi, que significa amarillento. Ejemplos. En un término científico, el compuesto flavina, una base nitrogenada que en su forma oxidada es de color amarillento. En un grupo biológico, flaviviride, donde flaviviride se combina con virus, de latín veneno, pero que refiere a los virus más la terminación idae, para indicar a una familia. Se trata de un grupo de virus que causa enfermedades como el dengue, el zika y todo un grupo de infecciones que producen encefalitis. Reciben este nombre porque sus hospederos suelen desarrollar ictericia, caracterizada por un color amarillento en la piel, así tipo personaje de los Simpsons. En un nombre científico, Microsiurus flaviventer, donde primero tenemos a micro, que significa pequeño, más siurus, que deriva del griego, skuros, ardilla. Y en el epíteto, flaviviride, se combina con venter, vientre, por lo que este nombre significa pequeña ardilla de vientre amarillo. Leuco, que significa blanco, del griego leucos, que también significa blanco. A veces se presenta escrita con K. Ejemplos, en un término científico, leucocito, donde leuco se combina con citos, que se usa como raíz para célula, por lo que significa célula blanca, y designa a los glóbulos blancos del sistema inmune. En un grupo biológico, leucocitozoide, donde leuco se combina con citos, célula, más son, animal, y la terminación idae, para familia, significa familia de células animales blancas, en referencia a la coloración vista bajo el microscopio. Se trata de parásitos de moscas. En un nombre científico, leucospermum hipofilocarpodendron, donde leuco se combina con spermum, que significa esperma, en referencia al color blanquecino de sus sacos polínicos. Y sí, el polen es básicamente esperma de planta. Melán y melano. Asaltaron un policía. Me... Ah, no, perdón. Significa negro. Esta forma es más común que atro. Deriva del griego melas y melanos, que significa negro. Melanismo. Se suele emplear melán antes de vocales y melano antes de consonantes. Ejemplos. En un término científico, melanismo, donde melán se combina con el sufijo ismo, que indica una condición, en este caso, el ser negro. El melanismo es la condición de sobrepigmentación en algunos animales, como en leopardos y jaguares, donde las formas melánicas son llamadas panteras. En un grupo biológico, melanurosauride, donde melán se combina con oros, griego para montaña, más sauros, que significa lagarto, y la terminación idae, que indica una familia animal, y significa la familia del lagarto de la montaña negra, llamados así por el género melanurosauros, cuyos fósiles fueron extraídos de la base de la montaña Tabanyama, la montaña negra, en Sudáfrica. En un nombre científico, Ailurópoda melanoleuca, donde primero tenemos el género que deriva del griego Ailuros, que significa gato doméstico, más pouso, que significa pies, mientras que, en el epíteto específico, melano se combina con leuca, que significa blanco. El nombre científico del panda gigante significa pies de gato de color blanco y negro. Mejor descripción del color jamás en la vida. Okro, que significa amarillento. Este uso es menos común que flavi, pero no es un uso abandonado. Proviene del griego okros, que significa amarillo pálido. De esta palabra deriva nuestro uso en español de ocre. Ejemplos. En un término científico, okronosis, un síndrome metabólico que recibió este nombre porque el tejido se decolora de rojo a amarillo bajo el microscopio. En un grupo biológico, okrofita, donde okro se combina con fita, del griego phyta, el plural de fitón, planta. Las okrofitas son un filo de eucariotas heterocontos conocidos como algas, donde encontramos cosas tan dispares como las microscópicas y atomeas y los gigantescos kelpos. En un nombre científico, okrogaster lunifer, una especie de polilla donde okro se combina con gaster, que significa vientre, por lo que significa de vientre amarillento. Su epíteto específico significa portador de la luna, por las manchas blancas de las alas. Rodo, que significa rosado o rosáceo. En su forma nominativa se usa como rodus, deriva del griego rodos y significa rosado. Ejemplos, en un término científico, rhodopsina, una proteína fotosensible que funciona como receptor y está involucrada en la visión. Su nombre combina rodo con ops, ojo, en referencia tanto a su color rosáceo como a su función en la visión. En un grupo biológico, rodofita, donde rodo se combina con fita, planta, refiere un grupo de algas conocidas también como algas rojas, aunque su nombre realmente signifique plantas rosas. Este grupo contiene formas tanto unicelulares como pluricelulares. En un nombre científico, rhododendron ferruginium, que vimos en un video previo de esta serie y cuyo género combina rodo, rosa, con el griego dendron, que significa árbol, por lo que significa árbol rosa, nombre dado por el color de sus flores. Viridi, que significa verde. De hecho, la palabra en español para este color deriva de la forma nominativa viridis. Ejemplos, en un grupo biológico, viridiplante, donde viridi se combina con plante, latín para planta, y significa literalmente plantas verdes. Y precisamente en este grupo encontramos a los eucariotas que incluyen al linaje de las plantas verdaderas y las unicelulares algas verdes, sus ancestros. En un nombre científico, euglena viridis, un flagelado unicelular de color verde, dado por la posesión de cloroplastos. El género viene del griego eu, que significa verdadero, y glene, que significa ojo. El ojo verdadero, nombre en referencia a la posesión de una mancha ocular o estigma, que emplea para distinguir la luz de la oscuridad. Este pequeñín es uno de los unicelulares más comunes del planeta en agua dulce. Sant y santo, que significa amarillento. Estos prefijos derivan del griego santos, que significa amarillo, en contraposición a flavus, que viene del latín. Se emplea sant antes de una vocal y santo antes de consonantes. Ejemplos, en un término científico, santoma, donde santo se combina con soma, que significa cuerpo. Un santoma es una condición de la piel en la que se forman depósitos de colesterol y se manifiesta por nódulos amarillentos. En un grupo biológico, santofise, donde santo se combina con fise, que significa alga. Las santofisias son llamadas algas verde-amarillas. Son un grupo de eucariotas que pueden ser unicelulares o multicelulares. En un nombre científico, santocefalus, santocefalus. No, no lo repetí. Así se llama. Y aquí se combina santo con cefalus, palabra que viene del griego kéfalos, usado como cabeza, por lo que significa cabeza amarilla, cabeza amarilla. Y aquí la duda es, ¿sí te quedó claro que tiene la cabeza amarilla? Ahora, empleemos lo aprendido. Juguemos a decir que este organismo imaginario tiene la cabeza de cierto color. Usemos cefalus como sufijo. Cabeza negra se diría atrocefalus. Cabeza verde, clorocefalus. Cabeza dorada, crisocefalus. Cabeza azul, cianocefalus. Cabeza roja, eritrocefalus. Cabeza amarilla, flavicefalus. Y para variar un poco, pongámosle ahora el vientre de los siguientes colores. Usemos gaster como sufijo. Vientre blanco, leucogaster. Vientre negro, melanogaster. Vientre amarillo, ocrogaster. Vientre rosa, rodogaster. Vientre verde, viridigaster. Y finalmente, vientre amarillento. Santo gastre. Y ahora sí, ya pueden inventar el nombre de una especie. Y bien, hasta aquí llegamos con esta tercera entrega de la etimología del color. Esperamos que este video te haya gustado. Si es así, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu paleolike. Así como de suscribirte si aún no lo has hecho. Y no olvides activar la campana de notificación para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la etimología del color en la Tierra.